Palos de Ciego, de Marco Antonio Montes de Oca En la negra bodega los palos del ciego abanican el vacío. Una y otra vez el panel en llamarado elude el bastonazo, esquiva la ira del golpe que intenta convertirlo en rebosante cascada de lucernas. Una y otra vez la presa cobra al cazador. Se falla, no se acierta. El gran nudo corredizo no ciñe pálidas corolas. Y de repente, sin que la desdeñada magia lo sueñe o lo pretenda, un palo de ciego parte en dos el anciano castillo de la realidad. El beso da en el blanco. Hasta ser puertas crecen las ventanas, y cual gargola dulce, la boca gotea innombrables mariposas. Desde ese momento los dioses muertos se traducen en otros que respiran. Góticas torres tornasoles penetran la mañana vestida con unos cuantos pájaros, y hablan y hablan interminablemente con la luz que se desnuda en medio de la plaza. Palos de ciego el ciego lanza, en la noche total. Más de pronto da en el blanco, y una resplandeciente niña, con un solo monosílabo de fuego, doma los bullentes hemistiquios del amor. Ahora sí brilla entre las jarcias una selva de collares explosivos, y el inocente abraza por su talle el frondoso verano que le pertenece, y toma por el cuello a la realidad, y la hace vomitar sus piedras más hermosas. Ahora sabemos que el alma está despierta, porque sus habitaciones aún se hayan prendidas. No se gasta más la pólvora en lívidos infiernitos. El ojo ha visto. El ojo ha despertado. En el palenque ya no se degüellan ambos gallos. Y he aquí que la piedad también amanece para el victorioso. Ya es la golondrina el palpitante nudo que ata el vuelo pasado al vuelo por venir. También el universo, con un soberbio palo de ciego, fue rescatado de entre las nieblas cuaternarias y ofrecido a nosotros, entre sus delirantes galas.